¡Vamos a hablar de dos promesas alicantinas! Cuyo trabajo conjunto, tengo aquí conmigo nueve orcas, orcas con H, no el cetáceo. Tenemos con nosotros a Adrián Vago, bienvenido. Y nuestro habitual ya, Pablo Bergel, bienvenidos a ambos. Gracias. Si os pensabais que tenía este chiste desde hace meses retumbando en mi cabeza, es evidente. Habitual. ¿Cuántas veces has salido tú? Bueno, pues más que tú. Yo estoy mi tercera. Eso ya es habitual. Yo creo que es mi tercera también, ¿no? ¿También? Él es habitual y yo no. Mira, tres por tres nueve orcas. Ha habido un problema. Pues se ve que él ha hablado más. Más cuota de pantalla la de Pablo, a lo mejor. Prepararemos un premio, de hecho, para los invitados que más hayan pasado por este plató. Ahora mismo no lo tenemos, pero estaréis en el top tres como mínimo. Una estatuilla. Una estatuilla. Algo así, algo útil. Sí, sí, algo muy útil. Vamos a hablar de este trabajo que habéis hecho a cuatro manos, se podría decir, que es una expresión que a mí me parece preciosa. No, no exactamente. Serían tres suyas y una mía. Vale. Pero siempre hablamos de manos. Sí, sí. No hay otras partes del cuerpo que se hayan visto implicadas en este trabajo. Bueno, yo... Estamos empezando la entrevista, os advierto ya. Pero si es que tú la diriges a donde tú quieres, es que yo... Bueno, no, no, yo lo que quiero decir es que realmente en un cómic... Bueno, yo sí he hecho el argumento, he sido el relator, un poco de la trama y luego verdaderamente pues el que ha llevado el peso de la ilustración. O sea, que en un cómic sí que se puede hablar de... Es un trabajo conjunto, pero está, o vuelve a decir, o hay que decir que evidentemente el trabajo lo ha llevado Adrián. Y de hecho parte del guión es suya. O sea, ellos sí que hemos hecho el guión a ambos, a cuatro manos, si quieres decirlo. Pero él también pues ha guionizado, yo he hecho más bien el argumento. O sea, él partió de un relato, por así decirlo. Y yo lo convertí en idioma, en lenguaje de cómic, en viñetas. Y luego sí que nos reunimos para rematar lo que son los diálogos y todo eso. Y ya luego ya me puse yo a dibujarlo. Entonces, sí que hay como mucho de los dos continuos. Se va retroalimentando, por así decirlo. Aunque al final por prisas... Sí, bueno, al final el concepto sí que parte un poco de mí, pero el desarrollo realmente es suyo. Y luego vuelve a él para los diálogos. Que es como un poco lo que hacían en Marvel. Lo que pasa es que yo creo que guionicé una película, ¿no? Fue lo que me di cuenta, ¿no? O sea, yo utilizaba recursos un poco de un zoom, un plano, un plano cenital. Claro, traveling. Claro, y eso pues luego no funciona de la misma manera, aunque al final son imágenes, pero claro, no es la misma secuencia. O sea, hubo que hacer algún cambio en alguna secuencia para que tuviera más... Sí, por ejemplo, un susto, ¿no? ¿Cómo planteas un susto en cine o cómo planteas un susto en cómic? Pues no es lo mismo, ¿no? Y yo en mi cabeza, pues quizá a lo mejor sí que tenía... Aunque también tengo cierta cultura comiquera como lector, pero a la hora de expresarme o plantearlo, creo que tenía más en la cabeza imágenes cinematográficas o secuencias cinematográficas que el cómic. De hecho, hay personas que lo han definido, incluso una persona, que creo que eres tú, Pablo, como el Frommel alicantino. Hombre, yo no tengo la poca vergüenza de decir eso, pero vamos, nosotros hemos plagiado... No, lo me dio porque es un expresín que lleva a lo oído, ¿eh? Pero como cualquier persona sensata del siglo XXI, hay que plagiar a Adam Moore. Y entonces nos hemos inspirado un poco en su obra Frommel en el sentido de ciertas referencias y del juego con la ciudad, la trama urbana como parte, nos gusta hablar como cómplice. Pero de ahí a decir que es el Frommel alicantino, es una hipérbole, hiperbólica. Claro, aparte, como que son cosas diferentes. Este TVO, por así decirlo, son 14 páginas, es como si fuera un... Yo lo enfoqué como si fuera una historieta corta de una revista de los 70 de terror, de la Creepy, de la Eri y de todas esas. En cambio, Frommel, por así decirlo, es como una investigación del propio Alan Moore. Es una epilopeia. Exacto, no sé cuántas páginas tiene, pero son 300. Sí, y luego aparte hay un Companion donde te van explicando casi viñeta a viñeta la densidad de referencias culturales que tiene esa obra, que es una de nuestras... Para mí es una de mis cómics de referencia, de historias de referencia. Y bueno, lo que sí que nos interesaba era un poco el tema de la trama que se llama psicografía, la psicografía o la ciudad como referente a la hora, lo que planteamos así, como la ciudad puede ser cómplice de algún tipo de suceso macabro. Y en este sentido, este edificio, que tiene cierto valor simbólico, cierto valor pop, no solo en Valencia, sino en toda España, es un edificio célebre en toda España, pues nos gustaba jugar con él como esa referencia, como si el edificio pudiera ser parte de la trama. Eso ocurre también en la novela de las brujas de Salem Sloth, de Stephen King, que es la propia ciudad, también... El misterio de Salem Sloth. El misterio. ¿Qué he dicho? Las brujas. ¿He dicho brujas? Es de vampiros. Ah, vale, es de vampiros, es verdad. Pero que la propia casa y el pueblo son como un personaje más casi... Claro, exacto. ...conductor de toda la trama. Claro, es como el... Es una cosa orgánica casi. Un poco también el Dakota, en Rosemary's Baby. Bueno, aquí se puede... Es un poco la casa maldita. Sí, en realidad. El otro día hablábamos en una entrevista que nos hicieron que en toda ciudad existe una finca maldita prácticamente. Aquí en Alicante, de hecho, me han llegado referencias de alguna que está por el PLA, cerca por Pío XII. Me han dado alguna referencia. Aunque el icono más importante que tenemos es el preventorio de Busot, que para mí juega casi... Es ese rol de lugar ritual de iniciación adolescente, donde la gente se va a pasar una acampada, una noche a pasar miedo. Entonces, en cada pueblo, en cada ciudad, existe esta finca que supone como esa especie de referencia siniestra o oculta o macabra que acaba fermentando en la mente de la población de allí. Y, de hecho, hay que reconocer que no era algo pretendido. Sí que queríamos reivindicar un poco el misterio paranormal y lo que decíamos, si una historia de los Warren pasa en una cabaña de Wisconsin, ¿por qué no podemos jugar aquí con una casa de barrio? O un barrio de Valencia de Patrais. Pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que ha tenido una receptividad. O sea, si esto hubiera sido una historia ambientada en una finca normal, pues no estaríamos aquí ahora probablemente. Bueno, sí, porque te hubieras apiadado de nosotros. Pero que ha habido una gran reacción de medios porque tiene un rol en la mente colectiva o en la mente de las ciudades de ese tipo de fincas. Para nosotros hemos hecho un clic y ha habido una respuesta mediática interesante. Que si hubiéramos hecho un trazado anónimo, ¿no, Adrián? Si nos hubiéramos inventado el lugar o algo así, no hubiera sido lo mismo. Tiene ese componente que atrae. Es un poco costumbrista también, ¿no? Recurrir a estos edificios tan simbólicos de Valencia en este caso. Vamos a profundizar un poco en la trama porque Nueve Orcas trata sobre unas muertes, digamos, en extrañas circunstancias o especialmente violentas e inquietantes que suceden en un edificio precisamente de tres forques en Valencia. Bueno, sí, si quieres te cuento un poco la génesis y luego Adrián, que sí que creo que ha hecho un retrato costumbrista de Valencia porque él es valenciano. Yo he vivido en Valencia, pero él es valenciano y te va a poder contar un poco más las claves que yo creo que son muy acertadas a nivel gráfico y argumental. Pero sí, Gracia Imperio, en noviembre del 68, que es una de las divas de la revista del teatro español, fallece del Broadway valenciano, de los teatros de Ruzafa, una zona que hoy en día es un poco como el Brooklyn o la zona más hipster. Pues en aquella época era el Broadway valenciano, pero cuando decimos Broadway, la gente tiene un concepto de Broadway también quizá muy idealizado hoy con los musicales de Disney. Sí, claro. Pero Broadway en los años 50 y 60 en Nueva York era una zona hostil, llena de cabarets. No decadente, ¿no? Claro, de las famosas salas X y tal, en una zona, bueno, pues igual que podía ser el Ruzafa de aquella época también, entendemos. Entonces, se producen cosas que se producen ya en el franquismo, muere la actriz, no se sabe nunca en qué circunstancias, había un olor a gas, pero no se sabe si eso se fingió para hacer un suicidio, pero muere con un caballero en la misma casa, nunca se sabe muy bien, y no hubo ni juicio, ni culpables, ni nada. Y a partir de ahí la finca, como decíamos antes, no sabemos si se impregna o quizá la finca ya de manera, porque tiene una estructura y una arquitectura ya inmanente, una teoría de la historia inmanente. ¿Cuándo se construyes el...? No lo sé, pero es 60 y poco. El fallecimiento es en el 68, o sea que debe ser... De hecho, la arquitectura es desarrollista, se entera. Sí, te lo iba a decir, que eso es muy característico también. Claro, todo esto son cosas que conectan con la gente. Entonces, a partir de ahí, se suceden una serie de sucesos. Tampoco hay constancia de nada particularmente paranormal, pero la verdad es que la densidad y la estadística desafían el sentido común, porque se han dado una serie de muertes extrañas y a día de hoy alrededor de la finca también suceden fenómenos extraños. Y bueno, es un poco lo que utilizamos juego a pretexto. Pero a nivel costumbrista sí que me gustaría que, a nivel gráfico, yo creo que sí que hay muchos guiños a la Valencia. ¿De los años 60? ¿Aprox? No, el TVO transcurre... ¿En la actualidad? Sí, en la actualidad. De hecho, es muy actual. Sí, o sea, yo, por ejemplo, el empezar del TVO quería que tuviera esa imagen muy típica de Valencia, pero también un poco extraña y empieza con los jardines que hay en el río, en toda la zona, que hay como una especie de... Es que es una construcción que yo no entiendo muy bien, pero que... Probablemente masónica. Claro, tienes ese aspecto, ¿no? De jugar con los conos, con los triángulos, los círculos y tal, y que es muy interesante, ¿no? Ese tipo de representaciones y que te pueden... Por ejemplo, hoy en día, la película esta, la de Beyond the Black Rainbow, que son todo el rato son triángulos, ¿no? Jugar con ese tipo de geometrías es guay. Luego pasamos a la típica finca de los 60-70 Valenciana, ¿no? Luego el que va típico de barrio y luego ya llegamos a la finca, ¿no? Encima es un chaval estudiante que está buscando un piso porque su casera lo quiere largar, intuimos, ¿no?, por un tema de que quiere montar o Green B&B o algo así, o sea que... O sea que también se impregna un poco de problemas sociales del tipo la precariedad de la juventud, este tipo de alquileres vacacionales... Claro, o sea, a nosotros nos hacía mucha gracia la idea un poco así retorcida de... O sea, está la cosa tan mal, tan jodida... Que usted obliga a tener un sitio maldito. ...que tenemos que ir a alquilar una casa en la finca maldita. Y bueno, sí que es verdad que al final, pues, jugamos un poco con integrar la finca maldita como concepto en la propia narrativa, pero, bueno, a priori él va a la casa sin saber... O sea, no sabe. O sea, es como... El espectador en ese sentido sabe más que el personaje. ¿Y estos hechos que nos comentaba se dan en un piso en concreto de la finca o está distribuido? No, 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 son varios casos en distintos... Y en las propias escaleras que son triangulares, que son muy características, ahí se han tirado un par, creo, ¿no? Sí, bueno, ha habido... Lo acabáis de recoger en pantalla, hay un caso que a mí me pone los pelos de punta, es un accidente trágico de dos niños que jugando en la cama, pues, esa historia que cualquier padre le proclama a ver pesadilla, que es que el niño salta en la cama y se acaba precipitando por la ventana, que es una historia como que no te puedes ni creer. Un poco en verosímil, sí. Y sí, sí, pero... Y luego su hermano intenta auxiliarlo y acaba también precipitándose, ¿no? Entonces, a lo largo de los años ha habido ciertos episodios de muertes, de suicidios, que evidentemente cualquier casa... Cualquier ciudad está sujeta a este tipo de experiencias, porque la gente evidentemente fallece, ¿no? Pero aquí, como decimos, es que la estadística desafía el sentido común, no es un caso aislado, son varios casos a lo largo de los años y luego yo creo que también es posible que el aura empiece a generar cierta entidad, ¿no? Tanta narrativa alrededor de la casa, probablemente ahora mismo esa casa, pues está generando cierta atracción o cierta aura psicológica o sugestiva a los que viven allí, que evidentemente seguramente hagan su vida, normal, cotidianas, sin ningún tipo de problema. Yo he llegado a entrar, a adentrarme en el rellano, ¿no? Y, bueno, pues es una finca absolutamente normal. Os iba a preguntar si vivía gente. Claro, no, no, sí, sí. Sus vidas absolutamente normales, igual ajenos, bueno, no creo que ajenos. Ajenos no, porque, bueno, forma parte ya casi de la cultura pop valenciana y nacional española, pero que probablemente hacen sus vidas con total naturalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, a día de hoy se ha convertido en uno de los iconos de la cultura del misterio de España, aunque también te advertimos, te advertimos que… Pues lo anoto, advertencia. Que nosotros no hemos hecho ningún trabajo de documentalismo ni de periodismo, o sea, hemos hecho una historia libre. Si lo yo vas a ver, no estáis invitados aquí, porque aquí todo el mundo viene rigurosamente documentado e informado. No, nos hemos documentado para ignorarlo. Ah, vale, eso está muy bien. Sí, sí, no lo vamos a hacer. Bueno, muy bien, a ver. No, que no queríamos… Por un momento, de hecho, esto va más dentro de un proyecto donde queremos darle la vuelta o coger el pretexto de relatos célebres del misterio español, como pasar las caras de Belmes, la psicofonia del infierno, el preceptorio de Busot, que son lugares con cierta aura, como hablábamos, pero también para darles un poco la vuelta. No queríamos contar la misma historia. Claro. Entonces, lo que pretendíamos era utilizarlo para contar un cuento de terror muy pulso. Pero usar la simbología del lugar, por así decirlo. Pero es una historia de ficción. Eso te iba a preguntar. ¿Hay elementos de ficción o incluso la propia historia? No, la historia es ficción, solamente que está enclavada en un sitio real y que tiene cierta historia. Pero no… Lo que transcurre en el TVO no es real. Es como si fuera un episodio de Expediente X, por así decirlo. Muy bien. He detectado, sin ser yo nada de eso, muchos desnudos, vamos a decir, que tampoco… No hay nada que esconder tampoco. ¿Eran absolutamente necesarios para la historia? Bueno, el… Es que hay… A ver, no es que sean… O tú tienes una tendencia natural… No, no, no. Esa era mi pregunta, en realidad. Tú tienes una tendencia natural a plasmar… de lo que estábamos hablando del costumbrismo… Porque hemos visto la portada, perdona que te interrumpa, que ya se puede apreciar un culo. Sí, pero bueno, pero eso es pura filia de película italiana de terror. Sí, sí, lo sé. Lo quiero decir. No… Pero que ya en la portada te aparezca, ya da muestras de que hay aquí una… Sí, pero no… No está erotizado. O sea, yo quiero decir… Los propios desnudos… Bueno, habrá gente que igual no ve erótico. Bueno, pero hay gente que ve erótico, yo qué sé, a más cal. Quiero decir, o sea, que si lo ponemos así… Puede ser, sí, sí. No, pero que los desnudos de dentro es porque todo transcurre en una noche, a mitad de la noche, que están dormiendo… Ando a la pareja dormido y se intuye que después de haber tenido relaciones íntimas… ¡Ay, Dios! Entonces… Pero eso no se ve. Pero sí que ahí es cuando se desata, ¿no?, el… Y una cosa que me parece muy interesante es que tú desnudos eres más frágil. Entonces… Sí, la vulnerabilidad, ¿no? Claro. Ahí es una forma de que las cosas duelen más. Hay gente que se crece en la desnudez, o sea, en sentido metafórico. Lo que quiero decir es que hay desnudez mixta, ¿entiendes? Claro. Hay… No solo mujeres. Ah, bueno, ya, sí, 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 me parece muy bien. Pero que tiene un sentido narrativo el hecho de que aparezcan desnudos. Sí, 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 sí. Sí, no es gratuito. Pero tampoco hay que justificar, tampoco nos tenemos que justificar en el sentido de que… No, no, sí, yo simplemente porque he visto la montada de cachorros de la princesa. Es un homenaje a una escuela de TVO también muy particular, donde quizás en los 70 se abusaba de manera un poco… Pero ahí sí que tiene un combate erótico festivo. Sí, forzada al tema de los desnudos. De hecho, bueno, también… Aquí intentamos traer fragilidad, no erotismo. Ajá, vale. Y al final hay un… Pasa que al final, por razones narrativas, pues el cómic no ha tenido, o sea, no pudo tener la extensión que nos hubiera gustado. No me digas. ¿En cuánto estaba previsto? No, verdad. ¿En páginas? No, un tercio más, un cuarto más, a lo mejor cuatro, tres, cuatro páginas más. Ah, bueno. O sea, que no habéis tenido que sacrificar tampoco. No, no, Adrián ha hecho un trabajo de síntesis, pero sí que había unos planos donde también al final le dábamos un poco la vuelta a esa figura más femenina, ¿no? Has dicho que forma parte como de un proyecto más amplio en el que vais a relatar puntos calientes dentro de la comunidad, de casos similares, si no paranormales, pues son tanto inquietantes y truculentos, ¿no? Sí. Y vais a centraros en Alicante, porque este es de Valencia. Alicante de ciudad, provincia, ¿puede ser la ubicación elegida para alguno de vuestros trabajos? Bueno, ¿cómo él es el argumentista? Bueno... Sin desvelar nada. No, 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 sí que estamos planeando... Bueno, nuestro día a lo mejor ideal, o sea, lo que nos gustaría hacer sería seguir esta tónica de historias media, de extensión media o breve, de 12, 16 páginas, y llegar a conformar un tomo, ¿no? Un tomo recompilatorio para algunas. De ella estamos pensando, por ejemplo, el Proventorio de Busot, y luego hay un caso muy particular aquí en Alicante, que Dani Valverde, tu compañero, lo ha tratado en su podcast de Sotano Sellado, y que para mí tiene un gran atractivo, que es el caso Eva 5, en la base, hoy en día, semiabandonada de Aitana, ¿no? La base militar de Aitana y un avistamiento óvni con ciertos encuentros con humanoides, y ese caso yo lo descubrí en el podcast de Sotano Sellado, y sí que me gustaría también trazar allí algo, Estamos viéndolo. Sí. Pero luego le voy a dejar a la de paso a Adrián, sí que tenemos una... Hay una serie de casos que tienen un gran valor simbólico y sí que nos gustaría dedicarles un álbum monográfico, ¿no? Sí. O sea, la idea es ir jugando con dos formatos, ¿no? Por un lado, seguir estas pequeñas píldoras, ¿no? Que las autoeditamos nosotros, que las podemos mover nosotros y todo ese tipo de cosas, que luego se podrían reunir en un tomo recopilatorio y luego sí que preparar un álbum monográfico más largo, que yo creo que va a ser muy guay. Solamente que eso lo más seguro es que ya, pues, será editado por una editorial y todo el mecanismo, puesto que van a ser bastantes más páginas. Pero yo creo que es interesante ir a jugar con varias cosas y como dibujante está guay tener, por ejemplo, un proyecto largo, pero luego cada equis tiempo que salga algo, porque eso hace que tenga movimiento, no estar encerrado un año dibujando algo. Claro, como ir soltando pidoritas que la gente no te olvide. Y encima como que todo se puede retroalimentar. Y encima esto es un... Es un formato muy guay porque cuando vas a ferias, yo como ilustrador y él también como editor en Redicciones Anómalas, cuando vas a ferias de libros y tal, esto es un pequeño caramelo porque es una cosa pequeñita, es llamativa, es barata. La gente picotea. La gente picotea. Y es muy guay porque esto se mueve mucho. Y encima con el tema de que transcurre en Valencia y que sí que es cierto que ha habido mucho movimiento mediático alrededor, estamos muy contentos, la verdad. Por cierto, ¿dónde se puede conseguir? Aquí en Alicante está en Naranja y Negro, en Pincho y en Ateneo. Y luego... ¿Quién les iba a decir a nosotros? ¿Quién me iba a decir a mí iba a tener yo un cómic en bastante Ateneo? Pero sí. Me dio allí Manolo que le mando un saludo el dependiente y me dijo, hombre, solo te ha costado 30 años. cliente tantos años, claro. Bueno, que el te invocó. Sí, sí. Te invocaron desde el ordenador y apareció él en la puerta. No me digas. Sí, hubo una sincronicidad un poco extraña porque salió una noticia en el diario Información y justo estaba pasando un correo, no sabes lo que es, diario, pii. Entonces, me presenté yo en Ateneo con los TVOs porque Unicomic a través de FacisCortid y entonces justo me dice, estaba escribiendo y has aparecido tú. Y dije, pues mira, esto es un servicio. Es que a ti te envuelve un halo de misterio también. Sí, sí, sí. Porque aquí han pasado cosas antes de empezar esta entrevista que no vamos a desvelar por parte de los engranajes de la televisión, pero es verdad que pasan cosas inquietantes. Sí, sí. Podemos atribuir a tu presencia incluso la de Adrián también en combinación con la tuya. Yo las otras veces que he venido no ha pasado nada. Ah, es verdad. Pues entonces lo tenemos que achargar. A lo mejor es la combinación, ¿eh? Puede ser. No dejamos de abandonar lo terrorífico porque ya en la propia portada podemos identificar un símbolo que es este 9 de la extinta cadena Canal No que está puesto con toda la intención, obviamente. Sí, pero es un poco como una butade. Sí, es un poco gratuito pero se hace mucha ilusión. Pero se hace ilusión Es gratuito pero a la vez se le puede sacar algún tipo de intención. Forma parte de un contexto sociocultural político valenciano. Claro, eso te digo. O sea, es ultra... Es que Canal No es un símbolo, ¿no? Claro. La cadena maldita. No sé si es bueno. Está la finca maldita y luego está la cadena maldita que hoy en día pues no sabemos quién rondan por sus platós pero puede haber otras figuras. Luego también puede ser un 6 al revés 6-6-6 o sea, jugamos un poco de simbología pop. Es que le pasábamos a las chicas del telecupón, ¿sabes? Las bolitas. Pero no tienen un puntito. Es que lo del puntito vino luego. Pero hubo una época entre la que se... Bueno, pues se celebraba el telecupón y ya se introdujo el puntito que había ahí como bastante jodido con el tema, ¿eh? Para provocarle a alguno un infarto, ¿eh? De nuevo, era frenético el ritmo. Pero bueno, también es que el 9, aparte por el título... Y el especial número extra que yo me fijo en todo... Bueno, es porque a mí me gustan mucho las... Son estrategias de marketing avanzado. No, y que me gustan mucho las ediciones antiguas de TV o sea, que siempre tenían ese tipo de cosas incluso está prácticamente puesto a sangre, ¿no? Casi como mal cortado. A veces las cosas me gusta tratar de reproducirlas puesto que ya no existen las condiciones materiales de esa industria. De alguna forma, pues... imitarlas, ¿no? Y que mi idea es que también el lector, o sea, el propio formato del TVO te condiciona a la lectura. No es lo mismo leer un tomo que pesa mucho que te obliga a leerlo sentado y tal que esto que perfectamente lo puedes leer en el baño o donde... Eso es verdad. Y luego también... Yo siempre leo en el baño. Yo siempre leo en el baño. Eso es fundamental. Eso lo aproduce. Luego, también era importante... O sea, nosotros era una gran referencia periódicos como El Caso que tienen ese enfoque sensacionalista, ¿no? Y también queríamos evidentemente abordarlo, ¿no? Claro. Número extra, tal, ese rostro... Por cierto, ya para ir terminando vamos a recordar que estaréis en Unicomic este viernes, si no recuerdo mal. Sí. ¿A qué hora y en qué lugar? A las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde, bueno, Unicomic es uno de los eventos más longevos de la ciudad de Alicante y de los que subsiste y hay que apoyarlo... ¿Por qué edición va ya? 20. 20. Pues no lo sé. 20, creo que es la 20. Sí, pero... Esto es importante. Date cuenta que yo creo que no hay prácticamente nada, a lo mejor alguna muestra de teatro o... Bueno, algo... Sí, festitíteres. Por algo, pues sí. Así, abuela pluma, se me viene. Sí, creo que eso. Que lleva como 30 y pico años. Son las rarabis de la cultura. Lo que más había durado era el PP. A ver, no es incompatible. No es incompatible. Bueno, es que iba a decir una... No, 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 cuidado. Cuidado que aquí siempre estamos del bando de la ley. No, no, no. No, pero... Ah, vale. Pero que es un evento que, a ver, dentro... Sí que es verdad que a lo mejor hay temas como festitíteres o muestras de teatro, pero en cosas que son tangenciales a la cultura juvenil o la cultura un poco más underground, como puede ser Unicomic, es una rarabis, ¿no? Y es una verdadera joya que hay que conservar. Es una pasada. Y bueno, pues vamos a compartir espacio por gente muy interesante que va a ir este año. Alkeco, Valtarriba... Valtarriba, pero otros años ha habido gente de nivel estratosférico. Entonces, para nosotros es un gran subidón que nos hayan... Yo, por lo menos, él no, él ya ha estado. De hecho, bueno, yo también estuve una vez en Unicomic. Pero de público. ¿O no? No, estuve también. Con todo el respeto. No, no, de público he ido muchas veces. Estoy haciendo una pequeña ponencia, pero esta vez voy con un proyecto propio y bueno, pues me hace ilusión. Vendrás a vernos. Hombre, por supuesto. En la sede universitaria. Yo siempre digo que sí a todo el mundo y no siempre lo cumplo porque tengo una agenda como muy apretada. Pero en vuestro caso, voy ahí. Fíjate, fíjate lo que te digo. Pues mira, te advertimos para ti y para tu público. ¿Hay comida? No, hay bebida. Hay bebida. En el bar, ¿puedo hacer publicidad de un establecimiento? Bueno, dilo a ver lo que pasa. En el Canalejas 10, un bar que hay próximo, un bar de… ¿10 con número o con letra? Con… Como tú quieras. Vale. Como tú quieras. El 10 es ese gran… O puede ser una X. De ponerle el nombre al local de la calle y el número. Claro. O sea, Canalejas 10… No es que haya un Canalejas 1, 2, 3, 4, es que casualmente está en Canalejas 10. Vale, ahora me queda otro. Es un recurso, bueno, un recurso de marketing avanzado también. Es que Pablo sabe mucho de marketing. Esto otro día lo abordaremos. Sí, claro, los misterios del marketing. También se podría decir. Así me va. Bueno, entonces, ¿vais a estar allí haciendo qué? Bueno, pues una quedada, una quedada. Ah, no, en Canalejas. De quedada, como las de los foros de los principios del siglo. Vale. Y pues nada, a quien venga y como siempre nosotros nos hemos dado cuenta que aderezar el cómic con algún tipo de incentivo va bien. Entonces, quien nos adquiera el cómic le invitaremos una cerveza en el Canalejas 10 y tú estás invitada. Muy bien. Ya sabéis que yo soy la semia. Te invitaremos, compres o no compres el cómic. Pero ahí sin alcohol. Ahí sin alcohol. Pero bueno, esto es otro tema. Bueno, pues agua. No tenemos más tiempo, pero algún día hablaremos de este tema también, si os parece, de las bebidas alcohólicas y sus sustitutivos, se podría decir. Bueno, de momento invitamos a todo el mundo a que adquiera este cómic. Cómic Te veo. Es Te veo, ¿no? Sí, novela gráfica, lo que quieras. Vale, era lo que tenía claro. Digo, novela gráfica, no, no te lances ahí. Vale, Te veo, nueve orcas. Farzuela gráfica. Una revista, pero revista en el sentido de BD. Una revista Ruzafa. Sería precioso. Bueno, y ahora si no os importa, abandonad el plató. Bueno, nos ha dado mucha ilusión que nos eches. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Nos crucéis por la cámara, ¿eh? Los focos a mi persona. Los hechos. Eso es verdad, podéis tirar un foco o lo que sea. Nosotros vamos a irnos a publicidad y en un ratito estamos de vuelta. Nosotros vamos a irnos a publicidad.